A las 11 en punto. Vale, y mientras hago un sondeo. A ver, es que ayer empecé... Este taller es muy técnico, vamos a esperar que venga la gente. Muy técnico, quiero decir que igual se me ha ido la pinza y lo he puesto demasiado técnico. Sí, sí, pasa. Entonces, me gustaría que me dijisteis el nivel que tenéis de manejar servidores, de saber algo de sistemas operativos como Linux, y que seáis francos, por favor. Si no tenéis ni idea, decís, no tengo ni idea. Ni idea. Fantástico, joder, pues ya está, empezamos bien. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues es que, claro, lo que voy a hacer entonces, voy a pasar de la primera parte, solo me voy a... Bueno, me voy a centrar sobre todo en la segunda, que es la campaña de phishing, que yo creo que es eso, sí que os va a gustar. Y yo lo he centrado en una máquina de Linux, pero bueno, eso también se puede hacer en cualquier máquina de Windows. Y la primera parte, cuando ya termine de hacer la campaña y demás, digo, mira, hasta aquí un módulo. Y la siguiente parte, que es un poquito más técnica, que hablo de firewalls y demás, que igual a vosotros os suena el chino. Pues si queréis, os podéis quedar y yo intento transmitir esa parte a lo que es vuestro nivel de conocimiento. Porque yo no sé si... Es que no tengo ni idea del perfil que tenéis. O sea, es que viene muchísima gente, entonces no tengo ni idea si tenéis un perfil muy técnico. Si sabéis, si yo cuando os digo, ¿qué es un firewall? ¿Sabéis lo que es? Sí, bien. Me encanta que mi inglés sea así, porque me entendáis. No, no sabéis lo que es un firewall. Sí, bien, joder, pues eso está bien. Vale, no, pero un firewall no es un cortafuegos, o sea, un firewall es lo que es en redes y de comunicaciones. ¿Sí? Bueno, vale, pues no sé si han dado ya a grabar o esperamos un poquito a que venga la gente. Vale, pues si queréis hacemos eso. La primera parte que es, os enseño cómo hacer una campaña de phishing, por qué es necesario hacer una campaña de phishing, por qué es necesario concienciar a la gente en todos los sentidos, no solo en vuestras instituciones. Bueno, a ver, otro perfil. ¿De dónde sois, más o menos, para hacerme también una idea? Quiero decir, ¿dónde trabajáis? ¿Público, privado? ¿De todo un poco? ¿Público? Vale, no queréis decirlo. Me lo imagino. ¿Puedo empezar ya? ¿Puedo empezar ya? Sí, sí. Vale, pues nada, segunda sala es el segundo día que tenemos hoy. Partido con Nuria. Hola, ayer estuvimos en esta charla, fue un éxito absoluto. Es verdad que es muy interesante, lo sabe muchísimo. Y le voy a enseñar cómo hacer una campaña de phishing, la verdad que está tan de moda. A mí ayer, personalmente, me encantó lo entreno, pero me encantó. Así que espero que a vosotros también os guste hoy. Sin más, Nuria, bueno, que trabaja en la Carlos III. Bueno, sí, ahora me presento. ¿Trabajas ayudándome? Sí, sí, bueno. Es una máquina. No, yo que no, no es una máquina. Bueno, primero, mi presentación. Me llamo Nuria, trabajo en la Universidad de Carlos III de Madrid. Estoy en la parte del CERC, del SOC, del CESIR, como queréis llamarlo. Es decir, yo lo que me encargo es que los malos malotes no entren en mi institución. Pero a la vez, lo que permito es que la gente que está en mi institución trabaje a gusto. O sea, tampoco voy a ser tan radical y les voy a poner tantas trabas para que no puedan trabajar. Entonces, bueno, pues imaginaros en una universidad la cantidad de gente que tenemos, la cantidad de gente que pasa por ahí y los problemas que podemos tener. Tenemos profesores, tenemos alumnos, o sea, profesores que pueden ser atacados porque tienen proyectos de investigación y entran de cualquier sitio. Alumnos que, bueno, yo ya he detectado campañas de phishing, de spear phishing directamente a los alumnos. O sea, ojito a los alumnos, a unos compañeros míos. Yo estoy también en una asociación de robótica. Perdona si hablo muy deprisa. Pero como este taller son 50 minutos, pues he tenido que ir deprisa. Yo estoy en una asociación de robótica y entonces he detectado que a lo que son mis compañeros de la asociación han hecho spear phishing directamente, ¿no? Para sacarle, pues eso, dinero o lo que sea. Pero también tenemos alumnos que quieren aprobar sin estudiar. Entonces, también tenemos que andar con ellos. Y luego tenemos empresas externas, gente que pasa por allí porque la Universidad Tres Tercero está metido, tanto el campus de Getafe como de Aganés, como Puerta Toledo, que es en Madrid, está metido en el centro de Madrid, de Getafe y de Aganés. Entonces, bueno, como os he comentado, este taller es muy, muy técnico. Entonces, como veo que el perfil técnico no lo tenéis, pues me paso directamente a lo último, que es la parte de phishing. Comentaros lo que os he dicho, por qué es necesario hacer una campaña de phishing, de concienciación. El phishing sigue siendo el principal vector de entrada para los ciberdelincuentes. Entonces, por ahí hemos detectado que la intención que tienen es obtener los credenciales para que una vez que tengan los credenciales de una sola persona puedan entrar en nuestra institución, en cualquier institución, ir pivotando y expandiéndose en la red para, bueno, pues hacer sus maldades. Entonces, no penséis que porque lo hagáis una vez en la campaña ya estáis cubiertos de gloria y ya esto ya lo han aprendido. No, para nada. O sea, la gente sigue picando, sigue picando. A mí me gusta, por ejemplo, analizar mucho los mensajes que te llegan al correo o los smith phishing, al SMS y demás, porque así les conozco un poquito, veo qué campañas se están haciendo, qué perfil pueden tener. Yo soy un perfil de analista, pero de verdad muy bajo. Es decir, me gusta hacerlo, pero no me quiero comparar con la gente que probablemente lo sabe. Me gusta también analizar el malware que están distribuyendo. Estoy aprendiendo a hacer revesing. Me gusta, o sea, es así. Entonces, como os he dicho, las campañas son muy, muy necesarias y entonces hay un programa que te hace una simulación. Este programa se llama GoFizz. GoFizz es una aplicación, es un programa que te lo descargas desde aquí, la última versión. Siempre hay que procurar iros a las últimas versiones. ¿Lo veis bien desde ahí? Sí, si no, le aumento. Lo descargamos y la forma que tenemos de descomprimirlo y de ejecutarlo es muy, muy fácil, tremendamente fácil. A mí me gusta crear un directorio, todo esto está en Linux. Entonces, si veis un directorio así un poco raro, imaginaros que es de Windows. Entonces, yo lo descomprimo, bueno, me creo este directorio, me voy a ese directorio, me lo descargo y me lo descomprimo. Le doy los permisos de ejecución y lo ejecuto. ¿Vale? Al principio, cuando tú ejecutas este programa de simulación de phishing, te va a pedir, bueno, empieza a crear su base de datos. Tiene un SQL Little. Little, puedes enlazarlo a las últimas versiones como ahí SQL, pero yo creo que tampoco es necesario hacerlo. Y lo primero que hace, que es una cosa muy importante, es que aparece en pantalla. Bueno, aquí no aparece porque ya la tenía creada. Aparece, sí que, bueno, mentira, sí que aparece. El username, que es el acceso a, el GoFisis, por un lado tienes tu panel de control y luego la página a la cual tú vas a redirigir a la persona cuando hace clic. Entonces, el panel de control, ahora lo vamos a ver, es muy intuitivo, está muy bien. Y entonces tienes que tener accesos, unos credenciales de acceso. En este caso es admin y la password. Siempre que ejecutéis el GoFisis, si no habéis metido vuestros credenciales, bueno, Antonio, os va a aparecer esto en la pantalla, en la consola. Tenéis que tener mucho, tenéis que mirarlo porque a mí me costó, porque yo pensaba, bueno, pues admin, admin, pues no, admin, admin, no. Se habían molestado en quitarlo. Y entonces las credenciales vienen en la consola, aparecen en la consola. Por otro lado, lo que hace, lo que os he dicho, el fichero de configuración es muy básico. Es un fichero de configuración en formato JSON, en la que hay las siguientes variables. Por un lado, le dices dónde va a escuchar tu panel de administración. En este caso le estoy diciendo que va a escuchar en mi PC, en mi ordenador, un KitKat. Esta campaña la he hecho a nivel local en la máquina virtual. Luego la vamos a ver en una máquina externa a la institución. Es necesario que las campañas sean verídicas, o sea, que sean lo más parecido a tu entorno, para que la gente pique. Entonces, yo tengo una máquina comprada afuera de mi universidad. He comprado una serie de dominios de mi universidad y de otros que no son de mi universidad. Ahora lo vais a ver. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en mi universidad, el dominio de mi universidad es uc3m.es. Y yo he comprado el dominio uc3m.es, que es muy parecido. Si luego juegas a la hora de componer el mensaje, juegas un poquito con el tipo de letra y demás, puede ser camuflado. También he comprado el dominio uc3m.es. O ese no sé si lo he comprado. Los dominios.es requieren registro, registro de lo que es darse de alta y un nif y demás. Los dominios.eu, .edu, .academy y demás, pues no. Yo otra cosa que os aconsejo es, si tenéis un dominio, vais a comprar un dominio, tenéis una empresa o no, pues siempre compraros dominios referentes a vuestra empresa. Si me llamo pepito.com, pues me llamo, compro el dominio pepito.com, .eu, .lo que sea, .net, porque si no los ciberdelincuentes lo van a comprar por ti. Entonces mejor comprarlos tú. Un dominio son 3 euros anuales, 5 o 6, depende de onde los compres. Bueno, pues este pequeño kitkat. la configuración es básica por un lado tienes una parte de la configuración del panel de control que ahora vamos a ver donde le dices donde va a escuchar tu panel de control esto lo vais a conectar a una URL del navegador y aquí si vais a utilizar lo que es una conexión segura a nivel de localhost si es en tu máquina personal y no hace falta en el momento que cambies a un entorno de fuera si que es necesario o sea las credenciales nunca pueden viajar sin seguridad, siempre utilizar un protocolo seguro, HTTPS en este caso si utilizamos protocolo seguro tenemos que darle unos certificados el certificado y la clave privada del certificado también os voy a enseñar como obtener un certificado, el S&C puedes obtener un certificado gratuito y esta otra parte de aquí la única diferencia que hay que es la página a la cual configuras la página a la cual va a ir la persona que ha hecho clic también lo mismo le dices aquí en este caso el puerto 80 lo vamos a cambiar en la máquina nuestra de fuera va a ser al puerto 443 con nuestro certificado que hemos solicitado aquí le diremos exactamente el nombre completo del servidor y aquí le vamos a decir lo mismo que si vas a utilizar certificado y los nombres de los certificados que van a ser los nombres del S&C bueno por aquí os digo que sí que evidentemente es un podéis utilizar MySQL y lo que voy a hacer es abrir directamente la OVA para aquellos que utilicéis o que me pidáis la OVA la clave es muy predecible es usuario taller clave bien no decís nada eso es intentaré que la demo funcione pero ya sabéis que el efecto demo siempre va en contra del ponente ya arranco ya GoFist lo dejo ahí arrancado aquí me está diciendo lo mismo que os he contado abro un navegador la primera vez que ejecutas GoFist te salen las credenciales de administración cuando te metes en la página del panel de control si metes en la password que ha aparecido directamente te piden otra vez la password confirmación en este caso bueno pues ya la tengo metida y no hace falta bueno pues esta es no sé si lo veis bien espero que sí vale este es el panel el dashboard de GoFist bueno no voy a contaros esto es algo más o sea no solo puedes hacer un montón de cosas con GoFist pero voy a reducirlo voy a contaros lo más básico luego ya os dejo también que investiguéis vosotros que yo creo que también me está bien eso de dar los marcadores tampoco mola por un lado pues podéis darle otra clave de crear otro usuario de administración lo que es administración de usuarios y empezamos a la hora de empezar se empieza creando un perfil de envío que es un perfil de envío pues es la dirección con la cual va a aparecer tu mensaje de correo cuando tú vas a mandar el mensaje el front de quien va a ser en este caso yo he utilizado una cuenta de Gmail vale me he creado esta cuenta de Gmail estoy configurando esto es el servidor de SMTP de Gmail el puerto es el puerto cifrado de SMTP el nombre de la cuenta el front desde donde lo vas a enviar y la password la password aquí es una cosa muy importante si tenéis un doble factor de autenticación que debéis de tenerlo en cualquier sitio que podáis ponerlo ya dejo la pullita puesta en este caso cuando tienes un doble factor de autenticación tenéis que iros a Gmail ahora os lo digo a la configuración de hecho os lo digo aquí en la parte de taller vale para crear una password de aplicación daros cuenta que si vosotros por ejemplo tenéis un doble factor de autenticación intentáis mandar un mensaje de correo necesita validación aparte de que Google ha cambiado la política y no se fía de aplicaciones de terceros con lo cual se requiere una password de aplicación ¿cómo se hace la password de aplicación? es muy sencillo te vas a la cuenta de Google en seguridad iniciar sesión de Google contraseñas y ahí tienes contraseña de aplicación le das a añadir le estableces una contraseña que tú le dices otra aplicación otra y Google te va a dar un churro que son cuatro palabras sin ningún tipo de sentido separadas por las cuatro por espacios los espacios también cuentan en las claves y eso es lo que vas a tener que poner aquí en la password cuatro palabras separadas por espacios y esto lo vas a tener que poner ahí y luego te permite hacer un test o sea esto es el perfil de envío y vamos a hacer un test lo que vamos a hacer por ejemplo yo no sé si conocéis email temporal no sé dónde estoy escribiendo perdonadme porque estoy cegata ¿conocéis las que? sí ¿verdad? las direcciones de correo temporal te vienen muy bien cuando tienes que estar inscrito a un evento por ejemplo como este y no quieres dejar tu dirección de correo para que no te pillan luego a spam es una broma podéis reír joder gracias vale la dirección de correo ¿eh? sí bueno hay otra cosa también que es los alias es una aplicación que hay para móvil que es un alias entonces la aplicación esta te da un alias y tú la tienes dirigida a una dirección de correo real sí sí luego si queréis lo enseño y eso es muy bueno porque tú le dices el alias que tú quieres al sitio donde vayas al evento donde vayas y lo que realmente te está redirigiendo bueno pues ya nos ha dado esta dirección de correo lo vamos a poner tal que vale tal que aquí tal que aquí no porque no me lo ha cogido bien y le vamos a dar a send nos ha dicho que el mensaje ha sido enviado es un mensaje de test y en algún momento mira ya lo tenemos aquí lo malo que tienen las explicaciones estas es que como son te meten publicidad por todos lados y es un rollo pero lo habéis visto como yo aquí lo tenemos bien grabado vale pues es un mensaje típico de test diciendo vale he llegado bien o sea es una comprobación de que podemos enviar mensajes bueno pues sigamos vamos a seguir con el siguiente paso de 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 configuración de 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 no os olvidéis de salvar la plantilla vale lo que es el el perfil el siguiente paso el siguiente paso ya tenemos ya podemos mandar mensajes con nuestra dirección de correo el siguiente paso que es pues vamos a crearnos lo que se llaman las páginas de destino las páginas de destino en este caso es la página a la cual cuando el usuario que recibe el mensaje hace clic le vamos a redirigir en este caso ayer como no me salió pues por la tarde que soy una persona muy aplicada y me da rabia que nos haga las demos pues importé un mensaje vale he importado un mensaje que ya veréis que mensaje es lo dejo así un poquito de suspense cruzo dedos para que la demo funcione para importar un mensaje no sé si lo sabéis en como se importan los mensajes en google no vale bueno pues por ejemplo si lo tengo vale espera si lo tengo por ejemplo aquí que es del taller por ejemplo este de alerta de nos vamos aquí a lo que son los tres puntitos hice mostrar original vale en el mostrar original aquí a vosotros que sé que tenéis el perfil de policías aunque no me lo queráis decir vale aquí es un análisis de las cabeceras de los mensajes las cabeceras de los mensajes las tenéis que analizar para saber dónde vienen y cuando tenéis una investigación entonces así lo podéis ver vale entonces directamente toda esta información desde la primera línea hasta la última un control c control v o sea muy sencillito muy sencillito un control c nos venimos aquí y cuando le decimos import le damos control v y ya lo tenemos creado otra cosa muy importante le vamos a decir que si vamos a capturar los datos y las contraseñas si es una institución vuestra pues igual no tiene sentido capturar las contraseñas o sí porque así veis qué contraseñas está poniendo la gente y qué nivel podéis establecer de decirle bueno pues mira tienes una contraseña muy predecible por favor cámbiala esto también es muy importante se supone que vosotros tenéis un cierto nivel de administración y de competencia en vuestra institución ¿qué más que más tenéis que que rellenar o configurar pues a la página de de reenvío es decir cuando una persona tú le mandas un mensaje hace clic va a la página nuestra la página de destino mete las credenciales y hace clic o sea da intro por decirlo así a qué página le voy a enviar en este caso normalmente los ciberdelincuentes lo que hacen es que ya lo sabéis le mandan a la misma página que está simulando el phishing nosotros podemos como es un phishing controlado y es un phishing de una prueba de concepto nosotros le mandaríamos una página donde diría mira esto es una prueba de concepto esto es un phishing que estamos haciendo ten cuidado has picado y no bajes nunca la guardia tenéis que daros cuenta que no tenéis que ser duros con la gente o sea es decir todo el mundo podemos picar en cualquier momento somos personas somos no siempre estamos con el mismo estado anímico hay un día que sí que tenemos la guardia arriba y estamos aguantando todos los golpes y otras veces pues nos pillan muy bajitos y decimos puf me la ha comido entera yo soy la primera entonces no seáis duros con la gente porque lo que sí que os interesa es que la gente os diga que ha picado imaginaros que alguien ha picado y se ha descargado un malware pues para que sea tipo gusano pues para que no se propaga por vuestra red oye sí dímelo o sea prefiero que me lo digas si ya está no pasa nada ya miraremos cómo podemos solucionarlo pero dímelo o sea yo quiero que me lo digas entonces bueno pues esa es la página a la cual enviamos después de meter las credenciales bueno pues ya tenemos dos cosas tenemos que podemos enviar mensajes tenemos el mensaje la plantilla de mensaje que le vamos a mostrar a la persona que recibe el mensaje perdón tenemos lo que es la página donde le vamos a mostrar a la persona que ha hecho clic y ahora vamos a componer el mensaje vale y bueno el perdonadme pero os acabo de mentir o sea es decir os acabo de mentir lo que os he contado antes de lo que es el obtener el mensaje iría aquí y nos agúe el obtener el mensaje y pegarlo aquí y esto otro las páginas de destino le estamos haciendo referencia a que me clone una página me habéis entendido lo siento mucho me la he cagado y rectifico y vuelta atrás vale la página de destino es evidente que le vas a decir la página a la cual vas a importar de hecho cuando das a import le tienes que decir una URL que es la página que vas a clonar vale lo siento mucho perdonarme la página original es que ya es es que es una llevo tres días muy duros de verdad que es que ya ya no sé lo que digo perdonarme esa es la página que vais a clonar la página que vais a presentar a la persona con los credenciales y demás y el el email la plantilla de mensaje es la plantilla que hemos dicho que mira os vais a Google cogéis un mensaje que queréis más o menos simular lo copiáis y lo pegáis en este caso por ejemplo yo he copiado el de Ciberworld Academy no sé si estáis dados de alta en ese no sabéis lo que es sí sí eso es pues de verdad yo os aconsejo es el segundo año que hacen lo de Ciberworld Academy es una pasada porque tienes muchísimos cursos de formación desde todos los ámbitos y yo os aconsejo bueno pues nada le dais en porta a la plantilla decís que sí y ya está vale disculpadme por este lazos bueno tenemos el perfil con el cual podemos enviar un mensaje tenemos la página a la cual vamos a redirigir la persona hemos creado la plantilla de mensaje y ahora que nos faltan pues a quien se lo vamos a enviar a los usuarios destinatarios aquí podemos hacerlo a nivel de voy a meter uno directamente uno a uno o podemos cargarlo desde un fichero csv el fichero csv tendrá que tener una serie de ya sabéis que van separados por campos por comas jugamos con con el nombre con el apellido con el cargo la dirección de correo y no sé si hay algún atributo más bueno de hecho la plantilla puedes importarlo desde aquí vale si tienes un fichero csv la puedes importar desde ahí y si no pues lo rellenas aquí puedes rellenar directamente de hecho si os fijáis los campos ya los están poniendo aquí o sea es decir el nombre apellidos la dirección de correo y el cargo que va a ocupar la persona en este caso vamos a utilizar también la dirección que que tenemos de dirección temporal le damos a añadir y ya tenemos a una persona que va a ser pues víctima de nuestro oficio le damos a salvar y ya está pues prácticamente esto es la configuración no tienes que pensar nada más ¿qué nos queda? pues en este caso nos queda crearnos una campaña vale nos creamos una campaña vamos a poner detaller lo que es la plantilla pues en este caso yo tengo dos plantillas esta es la que debería de funcionar vamos a cruzar los dedos la url la url esta va a depender si la campaña es a nivel local o si la campaña la tenemos a nivel externo si la campaña la tenemos a nivel local acordaros que cuando hemos arrancado la GoFish nos ha dado directamente una dirección una url que ponía 0.0.0 2.80 pues esa es la que tenemos que pillar la tenemos que copiar vale si fuese una campaña externa pues teníamos que ponerle nombre y apellidos nombre y apellidos el nombre completo del servidor junto con el puerto como luego lo voy a enseñar pues tampoco me preocupa mucho vale vale ahí le ponemos lo que es la url y aquí le podemos establecer un tiempo de envío daros cuenta que si tienes un grupo de gente de imaginaros 500 personas y se lo enviáis a las 500 a la vez pues muchos en concreto google va a decir que no o sea es decir directamente te lo va a cerrar entonces podéis prolongarlo podéis establecer que durante un periodo de tiempo se vayan enviando los mensajes poco a poco el periodo lo podéis establecer yo no sé desconozco si podéis decirle la cantidad de mensajes que envíe eso ya no lo sé igual igual si vas a la documentación igual si que te lo dice ¿qué perfil de envío vamos a utilizar? pues el único que tenemos es el de que nos hemos creado el de gmail y el grupo de personas pues las únicas las únicas que tenemos que es el de un solo destinatario le damos a lanzar la campaña le decimos que sí que la lance y venga pues ya tenemos la campaña lanzada el panel está muy bien ¿vale? este es el panel de la campaña el momento que que manda el mensaje te lo va a aparecer aquí ya tienes un mensaje mandado vamos a ver si lo hemos recibido en este otro sitio vamos a actualizar bueno pues lo hemos recibido entonces la persona lo abre como veis la plantilla es perfecta está guay decirme que sí por favor venga va joder vale entonces llega y dice venga pues me voy a inscribir a lo que es el este fijaros aquí lo importante que es que no le estamos llevando al sitio real estamos haciéndolo a nivel de local por eso es muy importante que esto sea creíble ¿vale? hay que camuflarlo para que sea creíble pues aquí directamente le he metido para la plana y y si mis ojos me permiten ver pues nada y directamente ahora ha cambiado la url y le hemos mandado la original ¿vale? y le aparece como si no tan lo hago bien vuelve a hacerlo ¿no? no aquí no ha dicho nada o sea si vuelve a aparecer pero como ha habido un problema de conexión yo no sé lo que ha pasado que muchas veces lo hacemos pues ya está exactamente pues ya está y entonces nos vamos a nuestro panel y digo anda mira pues la persona ya tengo el único mensaje que he mandado la persona lo ha abierto la persona ha hecho clic y aquí debería de aparecer los datos aquí están los datos ¿vale? y si vemos los datos de las contraseñas de los credenciales chan 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 bueno ala pues venga ya tenemos un segundo empleo en el anterior o sea el primer enlace que dijo si te dan cuenta no es del enlace si camuflar claro ahora la gracia está en que eso sea muy creíble o sea esto es a nivel local claro ahora ahora sí que lo vais a ver no lo vais a ver en directo porque es más difícil verlo en directo porque sería un poquito más complicado para mí porque tengo que bajar ahora lo voy a explicar pero lo que tenéis que conseguir es que ese enlace esa url de aquí esta de aquí sea lo más creíble posible lo primero claro el 000 es evidentemente nuestra máquina lo primero es certificado todos estamos ah que bonito un certificado acordaros siempre del candado que esté cerrado pues no o sea el candado sí que te dice que la conexión va a ir cifrada pero no te garantiza que la persona que está al otro lado sea buena y más sobre todo si ahora con el sencrid que te permite dar certificados o es más igual puedes comprarlo sabéis que los ciberdelincuentes tienen medios para comprar cosas a través de las criptomonedas de bitcoins de otro sitio otro tipo de monedas pueden hacerlo entonces entonces esto es lo que hay que hacer que sea creíble lo más creíble posible y esto se puede camuflar bueno tienes que hacer ser un poquito investigar un poquito ahora os voy a enseñar la parte de cuando lo llevo a la parte externa que sea un servidor externo y ya está más cosas dime cuando la potencial víctima no tiene un email temporal como el que tú ha usado sino que por ejemplo usa un email de Gmail o de Odu que sí que implementan una seguridad un filtrado de su bandeja de entrada de este tipo de mensajes ¿cómo lo sorprende? a ver ahí se cruza los dedos yo este mensaje de hecho si queréis a ver si vamos vamos a probarlo ¿vale? vamos a intentar que sea la dirección de correo de otra de una institución por ejemplo bueno me voy a mandar a mi dirección de correo de trabajo confío en vosotros ¿vale? que no me hagáis el pan bueno esta campaña bueno aquí tenéis los datos de la campaña si tenéis bueno es un dashboard veréis la verdad que viene muy bien el panel de control nos da muchísima información luego podéis exportarlo y luego es lo que vais a presentar a vuestros jefes es decir mirad tenemos que concienciar más a la gente porque la tengo muy perdida o no la podemos concienciar porque son la leche y ya están muy concienciados mentira siempre vais a tener que hacer concienciación vamos a ver bueno vamos a parar la campaña primero vamos a borrarla aquí voy a borrar esta dirección de correo voy a poner la mía a ver si es esta bueno pues ya habéis visto otra dirección no me hagáis spam por favor vale venga nos salvamos vamos a campañas nueva campaña esta vez la llamamos test utilizamos la template a ver si nada vamos a cruzar los dedos que funcione si funciona un o o no no os asustéis ahora con la cantidad de mensajes que tengo por aquí igual no ha sido bueno la opción igual me lo ha mandado directamente a spam que puede ser que la primera vez mira pues no mira lo veis ya lo tenemos aquí en la carpeta principal es de gmail daros cuenta es de gmail tiene doble factor de autenticación he puesto mi número de teléfono he dado una serie de datos no sé si eso google lo tiene lo contempla o no lo contempla ¿cómo se puede evitar ese tipo de cosas? pues mira lo suyo es tener tu estafeta de correo o sea tener vuestro propio servidor de correo en vuestro en vuestro servidor va a haber redundancia en vuestro servidor ¿vale? si tienes un servidor y un dominio que tiene cierta comprado hace tiempo pues igual puede dar el pego el problema que tiene sobre todo ahora es que se están fijando en la fecha de los dominios la fecha de los dominios cuanto más recientes son no confiables entonces si tienes el dominio comprado hace tiempo que lo puedes hacer esperas un tiempo yo por ejemplo el dominio este de Civil World Academy lo tengo comprado desde desde agosto el año pasado y el de Civil World guión academy.eu también lo tengo comprado desde el año pasado o sea prefiero no sé yo creo que prefiero tenerlo yo antes que lo tengan otros ¿no? ya me tenéis pillada bueno pues esto igual es que le he puesto mala dirección la dirección de destino la he puesto más pero bueno que veáis que funciona ¿no? bueno pues ya lo que es la máquina y la demostración a nivel local sería esta no sería nada más y ahora lo suyo en este caso porque solo tenemos un mensaje o sea solo tenemos un usuario un destinatario si tuviésemos más de uno y hubiésemos establecido un criterio de envío pues la campaña sería en progreso y porque le puedes cerrar o sea el criterio o sea tú le puedes cerrar la campaña le dices complet y es venga completada y ya está y ya esa campaña la tienes ahí ¿por qué? porque la guardan a base de datos tú puedes luego generar informes y presentar exportar los datos lo que es hacer pero no queda reenviando los correos no, no, no eso es una vez que lo han enviado de nada una de las cosas que no se ha comentado lo bueno que tiene Ghostfish es que también puedes ajuntar no me salía en la palabra ajuntar documentos podéis ajuntar documentos de Word y jugar con las macros de Excel de Calendar entonces eso ya es un nivel un poquito superior que igual me animo y lo hago en la siguiente y eso estaría también muy interesante porque ves si la gente en sus PCs tiene las macros activadas eso está muy bien porque es una forma de decirle bueno pues ahora tengo un problema también de seguridad tengo que desactivarla a nivel de de la institución esta herramienta lo único es un simulador lo único que hace es capturar datos de credenciales puedes juntar un documento y tú en el documento puedes hacer lo que quieras o sea si tú tienes una macro activada ahí puedes hacer y jugar lo que tú quieras los ciberdelincuentes juegan así nosotros no no nos interesa yo no voy a perder el tiempo o sea a mí lo que me interesa es que el nivel de concienciación que tiene la gente a la hora de hacer click o sea yo no bueno quién sabe igual si me echara un día de la universidad pues igual me planteo esto pero al día de hoy no vale es broma no verdad sí yo tampoco pero bueno quién sabe la vida ha dado muchas vueltas bueno pues esto es esto es por la máquina virtual ya os digo que si queréis la máquina virtual en cualquier momento la puedo dejar bueno me lo me decís algo de algún tipo de sistema de contacto que queráis y ya está puesta en producción vale yo soy muy cute he hecho un documento y no he hecho una o sea un powerpoint yo lo siento yo es que me gusta que la gente a mí me gusta hacer lo que son documentos con la documentación que es necesaria para que puedas hacer la campaña entonces a mí un powerpoint pues no me sirve yo igual prefiero que mira un copy pega y hace esto ¿qué hacemos? bueno pues lo primero compramos que si queremos lanzar la campaña afuera lo que tenemos que hacer es comprar un servidor de fuera de nuestra institución compramos un dominio configuramos esos dominios para que vayan que sean resueltos por la dirección de IP de nuestro servidor que hemos comprado y luego el resto es prácticamente igual bueno y configuramos el certificado importante nos descargamos también os voy a decir como ser capaz desde vuestro servidor solicitar un certificado del S-N-Crit tenemos yo el servidor que he comprado bueno este es el dominio que he comprado vale el servidor que he comprado lo he comprado en Contabo el dominio lo compré en la Mechep en la Mechip no me acuerdo exactamente como se llama no lo tiene da lo mismo en cualquier sitio que salga barato y ya está que lo que tenemos que hacer primero pues decirle configurar la zona de DNS ¿sabéis lo que es el DNS? bien configuramos nos vamos a la zona de DNS creamos una zona ponemos el dominio que hemos comprado y la dirección IP de nuestro servidor le damos a ok y bueno pues ciberworld-academy.eu directamente en unos minutos ellos dicen que 24 horas o así pero en unos minutos ya tienes resolución a vuestra IP pues en este caso pues ya tenía resolución en poco tiempo a nuestra IP la IP de ese servidor de ahí y luego os hago spoiler de una cosa que he hecho también que os va a molar vale bueno ¿cómo solicitamos los certificados del ESENCRIT? pues es muy sencillo en este caso yo he instalado el servidor de Apache ¿sabéis lo que es Apache? vale bien perfecto he instalado el servidor de Apache he activado el perfil o mejor dicho he activado lo que es un servidor seguro que es un sitio seguro con el porto 443 no voy yo a mí no me gusta el porto 80 ya lo digo de antemano y lo que he hecho bueno pues he creado un site un sitio que me resuelva ¿por qué he hecho eso? oye pues porque así para mí es muchísimo más fácil solicitar los certificados del ESENCRIT hay una aplicación hay un paquete así en Ubuntu se instalan los paquetes así de una forma muy sencilla no como Windows que son horribles no manejéis Windows que es el peor sistema que hay es un sistema inoperativo Windows no Windows a nivel de usuario está muy bien pero cuando tenéis que hacer cosas serias Windows no está pensado para ser un servidor serio o sea no no está pensado para ser un servidor serio Antonio bueno pues así instalo este paquete que se llama CERBOT que es el paquete de instalación de los certificados Python 3 CERBOT de Apache que es el paquete que va a requerir para instalar los certificados de Apache y le digo venga ejecuta CERBOT guión guión Apache y él directamente pues se va a descargar va a hacer las operaciones oportunas y me va a generar el certificado en base a qué me va a generar el certificado en base al site en base al ficheo de configuración de Apache en este caso al ficheo de configuración de phishing.com él se va al directorio no sé si lo sabéis bueno cuando tú creas un site que es un un servidor HTTPS o HTTP normal lo dejas en ese directorio pues él lo que va a hacer es se va a pegar un rulo por todos los fichos de configuración que hay en ese directorio va a haber el server name y el server alias y directamente te va a dar un listado completo de posibles certificados que puedas tener para ese servidor sabéis que los certificados pueden ser a un solo servidor certificados multinombre o unos wildcard wildcard es que si tú tienes en este caso por ejemplo imaginaros ciberworld.academy pues asterisco punto ciberworld.academy es que todo lo que dependa de ciberworld.academy va a ser resuelto por mi certificado bueno pues en este caso me ha encontrado el alias y el nombre del servidor pues venga tirando cosa importante si tenéis un firewall a nivel general ya sea Windows ya sea IPTables en Linux bajadlas no he dicho yo eso pero bajadlas ¿por qué? porque es que o bien ponéis a capturar la información que os está enviando porque vais a tener problemas a mí tuve que bajarlas porque yo lo tenía protegido no confiaba con ningún sitio y es o las bajo y hago esto y ya las vuelvo a subir o tengo que mirar todas las conexiones y abrir las conexiones a determinados servidores mira son dos minutos joder si en esos dos minutos se van a entrar cosa imposible mala suerte o sea mala suerte el fichero de configuración de GoFish ¿vale? bueno la otra parte es exactamente igual que os he explicado en el taller me voy a la última versión la descargo en un directorio y la descomprimo le doy el permiso de ejecución y lo arranco el fichero de GoFish cambiará con respecto al fichero que teníamos un telelocalhost ¿con dónde lo vas a dejar escuchando? por un lado como ya es un servidor fuera de mi institución tengo que ya no es un localhost de mi PC tengo que decirle nombre completo y puerto al cual me voy a conectar ¿vale? que es el que acabamos de crear el cyberworld.academy y al puerto puede ser el 3333 que es el que viene por defecto puede ser el 888 porque me da la gana o bueno siempre puertos acordados siempre puertos superiores sí que vamos a utilizar los certificados vamos a decir que la conexión es segura y ¿qué certificado vamos a utilizar? pues los de SledsenCrit ¿dónde los pone? pues si os fijáis en el fichero de configuración de Apache hay unas variables que te dice es que no sé si lo tengo aquí bueno hay unas variables que te dice el nombre de certificado siempre que os encontréis .pen .csr .key son certificados son clave pública y el certificado sabemos un poquito de lo que es certificado clave pública y el certificado bueno doy que sí o doy que no avanzo en línea ¿vale? y luego esa es la página a la cual vamos a reenviar a la persona acordaros la página destina y hacemos exactamente lo mismo en este caso el puerto cambia yo no voy a poner el puerto 80 porque quiero que sea lo más real y posible que la gente pique que el que haga clic se lo crea se la cuele entonces va a ser mi nombre completo o sea va a ser el nombre completo del servidor y el puerto el 443 porque ya tengo mi certificado le digo que sí que es true y le digo que es el certificado del servidor y la clave del servidor el resto ni lo toco aquí veis si ya me he conectado al puerto que he creado o si os acordáis antes era 127.0.0.1 ahora ya tenemos nuestro servidor configurado con el certificado la llave que no es llave porque es mentira si la conexión es segura pero el que lo recepciona es un malo en este caso soy yo no soy mala pero bueno o sí y la fecha del certificado la configuración o la forma de configurar exactamente lo mismo que teníamos en el taller en la máquina lo mismo el importar el mensaje crear la campaña bla 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 y ya madre mía ya ni me meto lo lanzamos y a ver si tenía por aquí un gif vale aquí lo mismo exactamente a ver si bueno empezamos ahí la persona directamente se le dirige a ese sitio vemos que el certificado es el de San Gris es el mío fijaros esto lo podéis también camuflar vale pero bueno en este caso he sido un poquito vaga lo veis como ya tiene candado tiene certificado ese sería el dominio sería lo más parecido a vuestra institución he metido las gerenciales y directamente lo he mandado al otro sitio es exactamente lo que hemos hecho pero desde fuera y ya esto todo todo amigos ya no hay más la otra parte que bueno me he enrollado yo creo que ahora ha sido mejor ¿verdad? que ayer bastante mejor que ayer es que ayer yo veía que empezaba a hablar de petables empezaba a hablar porque además este taller estaba muy enfocado pues a protección a securización a mí me gusta más decir fortificación me resulta mucho mejor del servidor ese que lo tenemos fuera que hemos comprado entonces hablaba de petables de bloqueo por país que me parece muy interesante ahora porque tenemos ciertas amenazas y hay que bloquear por dominios no dominios sino por país directamente Rusia y China por ejemplo y hablaba también pues accedemos a ese servidor con el servicio SSH pues cómo poder acceder al servicio SSH y que me pida doble factor de autenticación ese servicio y luego cómo cada vez que hay un acceso al servicio SSH pues directamente me manda una notificación a un bot de Telegram pues bueno pues yo creo que ha sido mejor más sustancial este espero que os haya servido para algo que os sirva para algo si queréis la documentación ya os digo si queréis la OVA lo mismo y yo creo que ahí estoy en Twitter ya tenéis mi dirección de correo de la universidad porque me la habéis pillado o sea que no hay problema y esa soy en Twitter y bueno pues muchas gracias por vuestra atención y aquí estamos para lo que queráis bueno para casi todo lo que queráis venga gracias a vosotros aplausos 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 aplausos